Música Bueno, hoy nos vamos de bolo, es como un día normal de todo el año que hemos estado girando por ahí, hemos estado haciendo un movem de bolos, mirad el entusiasmo que tengo de todo este año. Música Vamos a ver si han llegado estos cabrones, que siempre llegan tarde, siempre se caigan de darle al stand-by del amplio. Música Pues estos cabrones me han llegado. Voy a ver si me miro en el espejo, a ver como estoy de guapo. Música Música Bueno, voy a ir calentando los cacharros. Música 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 Música